Es fuerte e irónico, el saber que no soy el único, pero me hace sentir bien. Se excita solo con mirar la calma, la ansiedad y más del interior. Toda una travesura que me hipnotizó y juega en un traje tan blanco que han tocado tantos que no sirve ya. Se entona, tocando se toda, tocando se toda. Oh, la tina, me canta la tina, yo le ofrezco champaña en la fina. ¿Qué tal si se pone más cómoda? Si estás libre, te le fascina. Mientras yo, alimentando la pupila y un vestido blanco que cae, aumenta la intensidad de su gran sensualidad. Es que me comblace su presencia y su fragancia se exparce por la habitación. Mi mente graba un retrato de ti, de ti. Y solo piensa en mí y se deja ir así. Se excita solo con mirar la calma, la ansiedad y más del interior. Toda una travesura que me hipnotizó y juega en un traje tan blanco que han tocado tantos que no sirve ya. Se entona, se entona, oh, tocando se toda, tocando se toda, oh, oh. Mujer, deja el rodeo, suéltese el pelo, olvide el celo, que yo la pelo. Usted es mi modelo, vámonos a fuego, entreguese todo, que sé que es un juego. Y que no soy el primero, voy a serle sincero, espero que llegue a un acuerdo y negociemos. No sé si tomar, si le digo que la quiero, que vuelvo mañana, que aquí la espero. Se excita solo con mirar la calma, la ansiedad y más del interior. Toda una travesura que me hipnotizó y juega en un traje tan blanco que han tocado tantos que no sirve ya. Se entona, oh, tocando se toda, tocando se toda. Y solo piensa en mí, y se deja ir, así, tocándose toda. Tocándose toda. Han sido para todos ustedes, Yaga, Maki, Don, los de la moda. Yai, Toli, Eco Laboratorio. Ustedes saben que nosotros somos la moda. Yai, 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 vamos a empezar la actividad, muy bien. Queremos que el día de hoy tenga un buen éxito. Por regreso, por río San Juan, muy pronto. Los grandes, Gustavo. Favorito, Gustavo. Damos un buen, Gustavo. Hey, Marta, habla a la cámara. Habla algo. Que no, es mudo. Habla algo. Habla algo. Sacarías, barreira. Esa novia mía, va a ser mi tormento, de noche, de noche y de día. Novia mía, novia mía, novia mía, cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer. Novia mía, novia mía, novia mía, novia mía, es tu cara de azucenas, no que te voy a perder. Por llevarte a los altares, y la rinura, cantaré con alegría, que sin ti no quiera nadie. Novia mía, novia mía, ay, novia mía. Esa novia mía, va a ser mi tormento, de noche, de noche y de día. Novia mía, novia mía, novia mía, cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer. Novia mía, novia mía, novia mía, es tu cara de azucenas, no que te voy a perder. Por llevarte a los altares, y la rinura, cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie. Novia mía, novia mía, novia mía, ay, novia mía, que sin ti no quiero a nadie. Novia mía, novia mía. Novia mía, novia mía, novia mía, que sin ti no quiero a nadie. Esa es la rinura, que sin ti no quiero a nadie. Novia mía, novia mía, novia mía, novia mía, que sin ti no quiero a nadie. Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón. Tantísimo te dio el corazón, cuando yo le di el alma. Ella siempre me juraba, quererme sin condición. Pero su ardiente pasión, a mí nunca me quemaba. Todo el tiempo lo perdí, llorando detrás de ella, ofreciéndole una estrella. Lo mejor de mi jardín y hasta pude convertir. Su invierno en la primavera, soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir. No me entendió. Esa mujer nunca me entendió. Por ella me muero yo. Por ella me muero yo. Por ella me muero yo. Esa mujer nunca me muero yo. Por su querer. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias!